mi querido hermano hermana que escuchas esta oración jesús en su infinita misericordia nos llena de paz y esperanza en medio del sufrimiento nos anima a tener fe y confianza en la bondad de dios y además nos invita a ser misericordiosos en nuestra vida diaria por eso te invito a que realices esta oración con mucha fe no dudes en que dios te concederá ese gran milagro que has estado esperando recuerda lo que nos dice la palabra de dios en santiago 1 6 pero tienen que pedir con fe sin dudar nada porque el que duda es como una ola del mar que el viento lleva de un lado a otro repite conmigo esta hermosa oración oh jesús fuente de la vida y misericordia infinita en este momento me acerco a ti con un corazón humilde reconozco mis debilidades y mis fallas y confío en tu amor incondicional que me abraza y me transforma oh jesús te confío mi tristeza y mis alegrías confío en tu amor incondicional y en tu perdón te ruego que extiendas tu misericordia sobre mí y sobre el mundo entero ayúdame a ser un instrumento de tu paz y a vivir cada día en tu luz señor tú conoces mi corazón mis necesidades mis tristezas mis angustias toma el control de mi vida amado señor jesús todo lo entrego en tus divinas manos que la preciosa sangre que derramaste en la cruz nos cubra y nos libre de todo mal y de todo peligro y que esa agua que brotó de tu costado señor purifique nuestro corazón nuestros pensamientos y así podamos mejorar en todas las áreas de nuestra vida en las que necesitamos de tu ayuda y de tu misericordia oh jesús de mi alma te amo te busco en ti hallo mi bien padre y amigo incomparable en este momento te pido que cuando el dolor me ofusque cuando sienta soledad cuando la angustia se apodere de mi corazón mi alma siempre encuentre refugio en ti mi señor dame tu ayuda fortaléceme y bendíceme no permitas que aparte mi mirada de ti tú eres el dueño de todas las cosas quien podrá resistirse a tu majestad señor ten misericordia de tu pueblo porque los enemigos quieren hacernos perder la paz y las dificultades que se nos presentan son muchas te pido señor que derrames tu misericordia sobre mí y sobre toda la humanidad que tu luz divina ilumine las tinieblas de nuestros corazones sanando las heridas y liberándonos de la desesperanza señor tú has dicho pedid y se os dará el que pide recibe todo lo que pidas al padre en mi nombre se os concederá escucha los deseos de mi corazón solo tú sabes que es lo que quiero y lo que necesito Jesús Dios mío en ti deposito toda mi confianza tú lo sabes todo padre y señor del universo eres el rey de reyes el señor de señores tú que hiciste al paralítico caminar al muerto vivir al leproso sanar tú que ves mis angustias y mis lágrimas sabes divino amigo mío cuánto necesito alcanzar esta gracia hermanito hermanita en un minuto de silencio te invito a que con una oración sincera pidas por esa gracia que deseas alcanzar ese favor que tienes en tu corazón pídeselo a Jesús de la divina misericordia entrega tu petición te pido todo esto en tu nombre amado Dios confiando en que tu misericordia me acompañará siempre Jesús de la divina misericordia mi conversación contigo me llena de ánimo y alegría para vivir solo en ti espero con fe y confianza ayúdame a vivir cada día en la confianza de que tu amor y tu perdón son mayores que cualquier error que haya cometido que pueda reflejar tu compasión y bondad en mis acciones palabras y pensamientos y que pueda ser un instrumento de tu paz en el mundo te doy gracias por tu sacrificio en la cruz por la redención que nos ofreces y por la promesa de tu presencia en cada momento de nuestra vida que siempre busque tu voluntad y me esfuerce por vivir en armonía con los demás señor hay muchas personas que están pasando por situaciones más graves que la mía concede a todos ellos la paz y la esperanza que solo tú puedes ofrecer te ruego que extiendas tu mano amorosa sobre aquellos que sufren los enfermos los desamparados y los que se sienten perdidos señor dios rey omnipotente en tus manos están puestas todas las cosas has venido a salvar a tu pueblo y nadie puede resistirse a tu voluntad tú hiciste el cielo y la tierra y todo cuanto en ello se contiene ten misericordia de nosotros que somos pecadores y del mundo entero concédenos señor la paz amén hermano y hermana repite conmigo jesús en ti confío jesús en ti confío jesús de la divina misericordia en ti confío amén la devoción a jesús de la divina misericordia es muy hermosa porque ofrece consuelo a quienes atraviesan momentos difíciles resalta la infinita misericordia de dios hacia nosotros y nos recuerda que siempre hay esperanza de perdón y redención sin importar cuán graves sean nuestros pecados como agradecimiento te invito a que compartas esta oración en distintos grupos para que otras personas que necesitan de un milagro que necesitan de una palabra de fe que necesitan de una palabra de aliento aprendan a tener confianza en la divina misericordia de nuestro señor jesús no olvides suscribirte a nuestro canal de youtube y activar las notificaciones dando clic en la campanita al lado del botón suscribirse dios te bendiga en sobre abundancia y activar de la campanita y activar y activar